El agente de Ministerio Público, que es comisionado en la comarca Lagunera, toma conocimiento de una persona del sexo masculino sin vida, quien respondiera al nombre de Alejandro Ruiz Balvaneda, de 19 años de edad, presentando a simple vista herida por arma de fuego en la región parietal del lado izquierdo. Hechos ocurridos ayer, cuando viajaba a bordo de un vehículo de la marca Hyundai, color negro con engumado de una pafa, en compañía de tres personas del sexo masculino, circulando sobre la calle Mariano Aristas, entre las calles Zaragoza y Pascual Ortiz Rubio, de la colonia 5 de Mayo de la ciudad de Gómez Palacio, lugar en donde fuera interceptado por elementos de la policía mixta, al recibirse una llamada de emergencia al número 066, resultando Alejandro sin vida y sus tres acompañantes detenidos para su investigación y bueno, pues fueron puestos a expresión de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que les resulta. ¡Gracias!